Yo le ofrecí el bono escolar, ya entregamos. Ofrecí que el bono de los discapacitados iba a darlo, todos los meses se lo está dando. Hasta el último día de mi gestión voy a seguir dándole este beneficio porque es un beneficio logrado por ustedes. El otro tema también, yo estoy pensando en el hogar. Tanta gente que tiene su hijo en las escuelas. Primero, los ayudamos con el bono. Ahora vamos a mejorar el desayuno escolar porque queremos darle mejor calidad de desayuno a nuestros niños. Tercero, ¿se acuerdan que les ofrecí las computadoras para secundaria? Las tablets. Ya están empezando a llegar. En agosto empiezo ya a entregar de a poco. Y voy cumpliendo otra promesa electoral. Estamos entregando el día de hoy nuestro señor alcalde 1.790.000 bolivianos que se van a ir directo para el bono de nuestras personas con discapacidades graves y muy graves. Que esto va a beneficiar a 7.000 personas con discapacidad. Gracias. 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 Gracias.